Hola Noti Chicos, mi nombre es Ana María García, estamos en el Colegio New Horizons y estaremos participando en la Copa Amistad de Básquetbol. La Copa de Básquetbol se trata de dos equipos con cinco jugadores que están participando por el trofeo, pero obviamente siempre amistosamente. Lo que más me gustó de esta Copa es que pude compartir con mis amigos y hubo mucha energía con el profesor y todos mis compañeros siempre apoyándome por ser una de las niñas. Los colegios que participan en esta Copa son New Horizons, St. George y CBC. Nuestro equipo y yo y nuestro profesor nos preparamos muy duro entrenando lunes, miércoles y viernes para estar aquí en esta Copa Amistad. La Copa Amistad Hay tres reglas muy importantes de Básquetbol. Tienes que picar la pelota mientras te mueves o si no, te van a llamar rolling. También, si tú agarras la pelota con las dos manos, la picas y la agarras otra vez, eso sería doble. Y también, si tú le das muchos golpes a alguien, te pueden sacar por el juego entero. Lo que me ha gustado mucho de esta Copa es estar con mis amigos y hacer lo mejor que pueda. Y no importa si ganas o pierdes, esa es la mejor experiencia. A mí me gusta mucho el básquetbol porque su competencia y el movimiento, a mí me gusta mucho el movimiento y la fuerza también. Al principio de esta Copa me estaba gustando mucho, aunque perdimos la primera, nunca nos rendimos y siempre tenemos que seguir adelante. Gracias, chicos, por estar aquí en esta Copa. Yo soy Gabriel y nos vemos.